Queríamos instruir a las agrupaciones políticas con respecto al control patrimonial, transmitirle una serie de recomendaciones técnicas que ha formulado el Cuerpo de Auditores Contadores que surgen como consecuencia de la tarea de auditoría llevada a cabo. Son las principales observaciones que encontramos al realizar la labor y queríamos transmitírselas para que las consideren a la hora de generar, en el caso de los contadores, de generar los informes contables. ¿Hay un conocimiento de la normativa por parte de quienes manejan esta situación dentro de los partidos? En general sí, debieran conocer toda la legislación, por si no resulta muy difícil el cumplimiento. Y bueno, en este caso, ¿cuáles son las principales dudas que se plantean? Digamos, generalmente observamos, o el principal inconveniente es con el tema de la bancarización de los fondos, como saben ustedes, parte del proyecto de la nueva ley tiende a evitar los recursos que se han entregado en forma efectiva a las agrupaciones políticas, ese es uno de los mayores inconvenientes que encontramos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!